Y bueno, ya está con nosotros Pedro Escobar, aquí como todos los miércoles. Querido Pedro, ¿cómo estás? Buen día. Yo muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muy bien, querido amigo. Pues a ver, cuéntanos, ahorita estamos en plena temporada de muertos. Abundan las historias de terror, horror y todo lo demás. Por ahí va la columna explorando esta dualidad entre el bien y el mal. Esta siempre línea tan delgada que separa a un consumidor más preparado en estos ámbitos del vino, de esta bebida. O comportarnos como toda una persona salvaje. Curiosamente este caso se ha explorado mucho en la literatura de terror a propósito de esta temporada de Halloween. Uno de los ejemplos más curiosos es esta novela de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el escritor escocés Robert Louis Stevenson. Que curiosamente, él esgrimió una de las frases más célebres en el mundo del vino, cuando dijo que el vino es poesía embotellada. Pues bueno, en esta novela, el personaje principal, el Dr. Jekyll, por el día es un respetado doctor, muy entregado a hacer el bien, a sanar a las personas de su comunidad. Una persona culta, intelectual, un personaje muy apreciado por su comunidad. Sin embargo, tiene este instinto reprimido que le impulsa a querer revelarse, a entregarse a estos placeres mundanos, a la vida salvaje, a la vida nocturna. Y es entonces que desarrolla una poción, una poción secreta, que la cual permite sacar ese alter ego llamado Mr. Hyde. Esta criatura, esta criatura irracional, que de alguna forma satisface las necesidades que tiene este personaje. Ahí podemos ver una de estas cualidades a las cuales se le atribuye el consumo excesivo del alcohol, pues que nos convierte en una persona totalmente ajena a quienes somos realmente. ¿Cuántas veces no hemos visto casos así, no Ricardo? A eso iba yo, no falta dentro del grupo de amigos el que se convierte en Mr. Hyde, de pronto, a medianoche. Y bueno, pues se convirtió en una metáfora, sin duda alguna. Y bueno, pues sí, efectivamente, ahí el vino cruza con estas historias interesantísimas, Pedro. Sí, sí, la verdad. Y para esta temporada de Halloween podemos acercarnos a estas lecturas, pues para introducirnos un poco más y ver cómo una vez más el vino está presente en esta cultura general. Podemos encontrar en las cenas que organizaba el Dr. Jekyll en su mansión, pues todos sus invitados eran grandes conocedores de los vinos, se mencionan por ahí vinos de grandes añadas francesas. Pues la verdad es que está muy ligada, ¿no? Esta relación entre el intelecto, el conocimiento por esta bebida, y pues también los excesos y las barbaridades que ocurren, pues al consumirlo de forma indiscriminada. Otra recomendación que quisiera hacer a los lectores de esta semana en la columna, pues es nada más y nada menos que Drácula, ¿no? Este personaje que hizo célebre una frase que decía, yo nunca bebo vino. La verdad es que esta se la mencionaba a sus invitados, a los cuales se agasajaba con grandes añadas que venían de la cava de su castillo en Transilvania. Incluso se mencionan por ahí en escenas célebres, que cuando está presuniendo los grandes vinos de sus cabas y le dicen, pero pues ¿por qué usted no bebe, señor Drácula? Dicen, no, pues yo nunca bebo vino. Pero ahí encontramos una relación, una vez más, muy interesante. Sí, bueno, es todo un clásico. Y bueno, si hablamos de personalidades, bueno, esto es muy interesante, ¿no? Que la personalidad, así como la conocemos de Drácula, no la inventa la literatura, sino la inventa el cine, ¿no? Este, digamos, Drácula es otra cosa, ve así como mucho más salvaje, con otros tintes que, o sea, cuando leemos la novela decimos, ay, ¿a poco esto es Drácula, no? Pero el cine sí permitió crear este tipo de personajes románticos, elegantes, amantes de los buenos vinos también, o de las buenas, digamos, con muchos lujos. Es muy interesante lo que tú dices. Y bueno, pues ahí están los imaginarios dialogando con el vino. Sí, encontramos otra relación muy, muy, muy cercana al misticismo, a la espiritualidad que se otorga a esta bebida, la vida eterna, ¿no? También, o sea, como él a través de la sangre, que es el símil del vino, pues puede acceder a una vida, una vida más, pues digamos, como más llena, más vital de lo que él habitualmente, pues padece, que es esta muerte en vida, ¿no? Es un muerto andante, el conde Drácula. Sin embargo, al revitalizarse, bebiendo la sangre humana, pues es que encuentra este nuevo brío, ¿no? La verdad es que también está muy interesante. Y fíjate que también se mencionan en la novela vinos reales, vinos que todavía se pueden conseguir, vinos de la vida real me refiero. Hay una escena, hay un párrafo, cuando Jonathan Harker, el protagonista de la novela, se dirige al castillo del conde Drácula, ¿no? Se encomienda, entonces va tomando un diario, donde va tomando, va haciendo notas de lo que pasa en su viaje, y escribe una nota que dice, describe un vino dorado que produce un extraño exposor en la lengua, que es bastante agradable, ¿no? Y es, y es, se refiere a su paso por Hungría, y ahí está relatando el famoso Tokash, que ya hemos hablado de él en algunas otras ocasiones, en esta misma sección, que es el vino húngaro por excelencia, que es este que tengo aquí, ¡Ah, mira! ¡Qué maravilla! Un vino de postre, muy, la verdad es que es una verdadera joya, enológica, está elaborado con, con uvas sobremaduradas, que se le llama cosecha tardía, también infectadas con un, a propósito, con un hongo, una podredumbre, que se le llama botritis, o podredumbre noble, lo cual hace que concentre mucha más azúcar, entonces hace una, la verdad es que hace una gama aromática, muy fragante, muy espectacular, y lo cual, pues podemos encontrar ahí, desde 1897, que salió a la venta, que se publicó esta novela de Drácula, por Graham Stroker, pues ya podemos ir tomando relación de vinos reales, que aparece en estas, en estas novelas, ¿no? en estas literatura de terror, y bueno, y para, para cerrar, para cerrar esta columna, pues la recomendación obligada de la lectura, como, creo que cada año hablamos de ella, pero la verdad es que está, muy interesante acercarse a ella, es el, la barrica de amontillado, ¿no? que ya hemos hablado mucho de, de ella, pero la verdad no me canso de recomendarla, porque es una, una de las grandes obras de Edgar Allan Poe, este, mucho más del cuervo, y todas estas que se conocen más, mucho más famosas de este autor, pues habla de este, este vino de, de la comunidad de Montilla, en Jerez, de la frontera, en España, que es uno de los grandes vinos fortificados, de esta zona, y que pues sirvió de inspiración, porque además, pues ya, ya saben cómo era, cómo se las gastaba a nuestro amigo Poe, que le gustaban los vinos fuertes, los vinos con el alto contenido, todo lo fuerte le gustaba, ¿no? Sí, 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 así como era su vida, ¿no? que le gustaba llevar una vida intensa, pues aquí desarrolla una historia, en la cual el personaje, eh, Fortunato, se ve, se ve, este, sometido, por uno de los hombres, a los cuales, a través de los años, humillaba, y le, le hacía la vida imposible, pero que, pues este, este personaje, Fortunato, tenía un defecto, que era bastante ebrio, la verdad es que se las daba de muy conocedor, pero pues, frecuentemente caían los excesos de la bebida, ¿no? Entonces, pues para vengarse de él, lo llevan hacia, hacia un encierro, hacia un, hacia un calabozo, prometiéndole que ahí va a encontrar, el mejor amontillado que ha probado en su vida, que acaba de llegar a España, la historia se desarrolla, en, en Italia, en la época de los carnavales, y pues ahí, este, digamos que atraído por el vicio, por la perdición del exceso del alcohol, pues llega hasta este lugar, donde lo hacen prisionero, y pues todavía bajo el influjo del, del, del alcohol, pues digamos que, lo someten a una de las peores muertes que puede haber, que es el emparedamiento, ahí empiezan a construir una, una pared donde lo dejan encerrado, y el, y el hombre completamente ebrio, poseído por la bebida, pues no puede escapar, la verdad es que son lecturas, que, que valen mucho la pena, y en las cuales vamos a encontrar, este, pues, esta descripción de vinos, que podemos consumir, que podemos aprender de ellos, y pues verle, también, pues marcar, ahora sí que la pauta, para no pasarnos de la mano, y que no nos pase como, como a estos pobres personajes, ¿no? Pues qué maravilla, gracias, ahí tenemos tres buenas lecturas, para la temporada, ¿no? Gracias querido Pedro, pues ahí estamos, gracias por estar aquí, el día de hoy, te mando un fuerte abrazo, y nos saludamos el siguiente miércoles. Un fuerte abrazo, para todos, y pues ahí tienen, la recomendación de lecturas, con maldidad incluido, para que no, así es, como debe de ser, muchas gracias querido Pedro.